Misión rescate pelotita Un perrito se hizo viral después de que el estilo misión imposible bajara a buscar su pelota a un terreno aparentemente abandonado Sus dueños le colocaron un arnés y así pudo descender por su juguete Sus dueños le facilitaron su misión sujetándolo desde una cuerda muy larga en todo momento para no perderlo En el video se observa como el lomito comienza a rastrear su objetivo hasta encontrarlo Se trataba de una pelota amarilla Luego de encontrar su juguete y sosteniéndolo con su hocico, el animalito se acercó a la barda y es cuando sus dueños comenzaron a subirlo cuidadosamente El video causó sensación entre internautas que dejaron cientos de comentarios La misión para el perrito fue como ser Spider-Man Ni Tom Cruise se atrevió a tanto El perrito espía Son algunos de los comentarios que se pueden leer El usuario identificado como HazloConMiedo22, quien aparentemente es el dueño del lomito También comparte diversos videos de su perrito que ya también cuentan con cientos de reproducciones